... Estamos a punto de personificar uno de los nombres que empieza a sonar fuerte en el mundo del motor. Vamos a ponerle cara a una de las grandes promesas de la Fórmula 1 en nuestro país. Ella es Marta García y a continuación la conocemos dentro y fuera de las pistas. Esta es Marta. Tiene 15 años, mide 1,63 m y pesa 54 kg. Le gusta la música pop y las sagas de películas adolescentes. Su comida favorita es la pasta y su color el fucsia. Si tiene que elegir un coche, elige Lamborghini y un país, Estados Unidos. Pero por encima de todo esto, hay una pasión. Hola Marta, ¿qué tal? Bien, aquí. Esta es mi madre. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada, un placer. Igualmente. Supongo que para los padres es un orgullo ver cómo tu hija va logrando todo aquello que se propone. Para mí es un orgullo, tanto para mí como para mi marido y mi otra hija, que ella esté en esto porque es lo que realmente quiere hacer y es lo que le gusta. Pero también se pasa mal y es mucho sacrificio. Desde el punto de vista tanto paternal como maternal, ¿se sufre? Yo sufro mucho. Yo me alegro mucho cada logro de ella. Estoy muy contenta, pero a la vez sufro mucho en cada carrera. Cada carrera es diferente. ¿Cómo definirías tú a Marta? Ella es muy competitiva. Siempre ha querido ganar. Tiene un objetivo claro y sabe que lo que quiere es eso y trabaja por y para eso. Y es constante. Bueno, constante, está bien. ¿Cómo te definirías tú a ti misma? ¿Crees que tienes la misma personalidad tanto encima del coche como aquí en un ambiente distendido? Pienso que soy agresiva y a la vez que pienso en la carrera para que me salgan las cosas bien. Y en la calle diría que soy un poco más diferente porque no puede ser igual que eres en la carrera. No sé si tienes algún rincón especial aquí en tu casa. Pues donde tengo todas las copas que he ganado, que ahora os lo enseñaré. ¿Todas estas copas con solo 15 años? Sí. Madre mía, enhorabuena. Gracias. ¿Cuál crees que fue aquel logro que te hizo pensar, igual soy buena en esto? Pues cuando quedé primera en una de las pruebas del campeonato de España en 2013. ¿Cuántos años tenías? 13 años. Ahí ya pensé, ostras, pues a lo mejor, pues sí, o sea, que valía para esto, ¿no? ¿Y cuál crees que a día de hoy es tu mayor logro? Pues este que tengo aquí, que es el del trofeo de la industria, que es un campeonato donde, bueno, es una carrera solo, donde han quedado, bueno, pues donde han corrido Hamilton y Alonso cuando eran pequeños y pienso que es muy importante. ¿Había más mujeres o eras la única chica? Había otra chica. ¿Dos? Pero, sí, éramos dos, pero no, no hay más ya. Este trofeo lo consigues con 15 años, pero ¿en qué momento te das cuenta que lo que empezó como un hobby se está convirtiendo en un elemento vertebrador en tu vida? Pues cuando empecé a ganar carreras o a hacer la pole, vueltas rápidas, pues ya empecé a dar cuenta de que pues valía para esto. Por tu tesón y tus resultados has conseguido muchas becas. Supongo que para ti cada beca conseguida es como una esperanza. La beca que más prestigio tiene que me han dado es la beca Santander Jóvenes Promesas, que te dan 30.000 euros para preparar la temporada de fórmulas. Y, bueno, le quiero dar las gracias al Banco Santander y a la Real Federación Española de Automovilismo por esta oportunidad. Seguro que era merecida. Sí, la voy a aprovechar. Aunque nos has abierto las puertas de tu casa, creo que no pasas mucho tiempo aquí. No, no mucho. ¿Nos enseñas dónde realmente ocupas tu tiempo? Sí, vamos. Tengo entendido que fuiste el primer entrenador de Marta García. Así es. Vino un día con su papá, se acercó, era pleno verano y me dijo, oye, ¿puedo enseñar a mi nena? Y yo al ver una nena dije, madre mía, una nena, señor. Dije, claro que sí. Y estuvimos unos cuantos meses dándole un poquito de trabajo. El reto con Marta era que no hablaba. Era otra genio de estas que se lo mete todo dentro, observa, calla y luego era más rápida que yo, claro. ¿Le auguras un buen futuro? Sí, es un genio y es una figura hoy en día, para mí, yo soy piloto y alucino viéndola. ¿Cómo ha sido la evolución de Marta? Como el de otra persona, solo que ha evolucionado más. Ha llegado a otros límites. Hay nenes donde la capacidad no les llega más y ella sí que tiene mucha capacidad de concentración, de analizar cosas junto a la velocidad, que es lo difícil. Por supuesto, para mí es un piloto para ir a la Fórmula 1, de verdad. Hoy en día es más que un piloto normal. En muchos deportes, los patrocinadores son clave para poder llegar al éxito. ¿Cómo llevas tú este tema? Bueno, pues ahora estamos buscando sponsors, nos estamos moviendo y estamos esperando la respuesta de ellos. Dime, a corto y a largo plazo, ¿cuáles son tus metas? Pues a corto plazo sería, si corría la Fórmula 4, pues quedar en el campeonato de los cinco primeros. Sería un buen resultado para mí este año. Y si corriera karting, ganaré el Mundial de Karting, que el año pasado no tuve mucha suerte, y a ver si este año podría ganarlo. ¿Y tu meta máxima? Hombre, pues llegar a la Fórmula 1 y ganar en la Fórmula 1. ¿Qué velocidades alcanza este coche? Pues este coche puede alcanzar entre 220-240 km por hora. ¿Y el kart donde tú normalmente compites? Bueno, en la categoría que estoy yo ahora, pues puede llegar a alcanzar 140 km por hora. O luego también entreno con un kart que es el KZ, que es con marchas, que en algunos circuitos puede llegar a alcanzar 170 incluso. Bueno, pues vamos a verte correr. Esta mañana estaba en el circuito, de verdad, y ahí sientes pues las sensaciones del coche, si se va, si no se va. Y esto, o sea, y sientes más por la velocidad. Aquí es diferente porque tú eliges, por ejemplo, la pista que quieres. La técnica es igual que cuando estás en real, pero no sientes lo que sientes en el coche de la velocidad y todo eso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si mañana tengo que ir a un test, pues me pongo la pista que quiero entrenar. Por ejemplo, la próxima cita que tengo es en este circuito que he estado entrenando, que es Misano. También está la radio, que si, por ejemplo, tengo que mojar alguna cosa, pues el chico que está allí mirando la telemetría me dice lo que tengo que hacer y así lo mejoro en pista. Hemos empezado a trabajar con ella a principios del año pasado y tiene una velocidad que es muy buena y una capacidad de aprendizaje que es poca común. Y luego al salir, pues miramos la telemetría y vemos lo que está bien y lo que está peor. Este es el tercer espacio de entrenamiento de Marta. ¿Por qué es tan importante su trabajo en el gimnasio? Es muy importante, sobre todo porque un piloto tiene que estar físicamente muy preparado. Cuando no está preparado, sus reflejos bajan, el rendimiento disminuye. Por lo tanto, es un aspecto primordial. Y así entrenamos con Marta prácticamente todos los días, cada día tiene un tipo de entrenamiento. Carece sentido entrenar solamente físicamente porque el piloto está expuesto a muchos estímulos cuando está arriba de un kart o arriba de un monoplaza. Lo más importante que trabajamos con Marta son cuatro aspectos. Un primer aspecto que es el físico, el segundo cognitivo, aspectos mentales como puede ser la memorización o atención. Aspectos como reflejos y finalmente la resistencia. Son cuatro aspectos que tiene que tener todo piloto para que su rendimiento pueda ser el máximo posible. Entre entrenamiento en circuito, simulador y gimnasio, ¿cuántas horas al día dedicas a este deporte? Bueno, más de tres horas al día. Aparte, entrenamiento en circuito y carreras. Sí, eso es el fin de semana. Y hay carreras que estás jueves, viernes y domingo. ¿Cómo gestionas el tema académico? Cuando me voy por las carreras me llevo los libros y allí estudio y hago los deberes y luego ya cuando vengo se los entrego. O si no, si hay examen, pues la semana que me voy me lo hacen la otra. Sobre todo lo que más priorizo en el trabajo de Marta es la actitud, el tener que venir aquí todos los días, entrenar, trabajar. Y quizá con una deportista de 15 años eso es de valorar. Y bueno, esperemos que siga trabajando ese nivel porque seguro que su rendimiento va a ir a más. Te precede un brillante palmarés. Has participado en el campus de Ferrari. Formas parte de la FIA Motorsport Woman. ¿Todo este recorrido te proporciona más seguridad o más presión cuando compites? No me proporciona más seguridad porque este año, lo que tú has dicho, Michelle Montón, que es la presidenta de la FIA Women Motorsport, pues nos ha estado ayudando durante todo el año. Hemos corrido la Academy Trophy en la que he ganado y además de eso la Federación Española nos ha dado la oportunidad de estar en el Ferrari Campus Academy. Que fueron tres días muy, o sea, increíbles porque era como ser un piloto de Ferrari. ¿Tienes algún ritual antes de salir a competir, antes de las carreras? No, la verdad es que no. Me concentro en hacer todo lo mejor posible y salgo a ganar. Es una nueva categoría que es de 125 centímetros cúbicos en Rotax. Y voy a correr, bueno, ahora mismo sigo corriendo la Rotax Winter Cup. Y es la primera vez que hago en esta categoría, así que esperemos que vaya bien, pero de peculiaridad, no, ya he corrido con este kart, con el mismo y bastante bien. Bueno, el kart pesa 105, pero con el piloto luego tiene que pesar 166. Si pesa menos, estás descalificado y si pesa más, no pasa nada. Estás siguiendo los pasos y las victorias de pilotos que han triunfado en la Fórmula 1. ¿Esto te hace pensar que estás en el buen camino? Sí, este año ha sido muy bueno porque, como tú has dicho, he hecho muy buenos resultados. He quedado primera en el Trofeo de la Industria, que corrieron en sus años Hamilton, Alonso. Y también he quedado primera en la FIA Guamani Motorsport de la Academy Trophy. Y la verdad es que pienso que sí que puedo llegar a la Fórmula 1. ¿Hay algún piloto en especial que te sirva como referencia o que te inspire? La verdad es que no tengo como un ídolo porque simplemente me fijo en lo mejor de todos. ¿Cómo gestionas para algunos el cliché de ser una piloto femenina y que además muchas veces sales victoriosa? Siempre tenía problemas porque me echaban de pista al ser chica. Y poco a poco, cuando iba rápida y ganaba ya, ya me tenía más respeto. Hasta ahora que ya es como si fuera uno más. Porque sí que es verdad que cuesta ganarse el respeto de los chicos, porque ellos no quieren que les gane una chica. Y pienso que tiene sus ventajas y también sus desventajas ser chica en el mundo del automismo. Por ejemplo, para vender la imagen de un sponsor o algo, pues es una ventaja. En las pistas somos todos iguales, cuando nos ponemos el casco, es esto claro. Pero sí que es verdad que básicamente los chicos tienen más fuerza, entonces tú tienes que entrenar el doble para estar igual que ellos o incluso mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? ¿Lo que te hace tener las ideas claras para apostar por el automovilismo? Pues la velocidad desde pequeña siempre me ha gustado. Y me acuerdo que cuando mi padre cogía el coche de pequeña, siempre me ponía adelante. Y hacía como que lo conducía. Y también me gusta mucho llevar el coche a conducir y la adrenalina que tienes cuando estás encima del coche. ¿Cómo surge la idea de querer ya no competir, sino iniciarse en este mundo? Pues un día fuimos a un circuito de karting y lo probé, me gustó mucho. Y ya fuimos otro día y le dije a mi padre que quería probar uno de competición. Y desde ahí que lo probé ya le dije que lo que quería hacer era esto. Y me dijo de ir a ver una carrera para ver cómo era todo. Y cuando fui también le dije que es lo que quería hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video